Berta Romero García, de 54 años, Jardín Balbuena. Héctor, gracias a Dios que usted no necesitó nada. Por eso puedo comentarle con claridad que su mente está muy mal y puede deberse al maltrato que recibió en México cuando llegó de su pueblo, según usted mismo ha comentado. No, 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 no. No, no, ¿cuándo he dicho yo que al llegar a México me maltrataran? Me ningunearan, me discriminaran. No, no, está usted equivocada. No, no existe nada de eso. Pero sigamos adelante. Bueno, que yo lo haya dicho ni que lo haya sufrido tampoco. Dice Berta, y no es justo que sus frustraciones las desquite con sus compañeros de trabajo. Lo que le conviene es ir lo antes posible a consultar a un psiquiatra. A ver si todavía tiene arreglo, aunque lo dudo. ¿Cómo se llama la persona? Berta Romero García. Que nos mande su aportación, ¿verdad? Y luego hacemos aquí entre todos una cooperacha, para que pueda yo ir a visitar a un médico de esos que me recomienda. Entonces, aquí esperamos, Berta, que llegue su primera aportación. Y luego todos los demás, ¿eh? Voy a pasar el sombrero. Yo pensé que ibas a decir que todos los demás también teníamos que ir al psiquiatra. También. Colectivo. Bueno, entonces nos cooperamos para que me manden a mí. Luego nos cooperamos para mandar a Argelia. Luego la siguiente cooperación para Miroslava. ¿Y así? Sí. Por fuera resulta que los locos estamos afuera y los argen. ¿No nos estará hablando del manicure? Sí, yo creo que sí. O sea, a la mejor. Estoy hablando acá. Sí. Atenta, el psiquiatra. ¿No te vas a ir al psiquiatra? Miroslava, ¿qué no vas a cantar? Ah, sí, sí. Antes de que pierda yo la razón por completo. No. Órale, pues, anda. A ver. Miroslava y Eber Clavel y Gotita. Son reencuentros para nosotros muy útiles. Y la gente protesta y se enoja. A ver, ¿en dónde les dan oportunidad en otra parte para tener una ventanita? Y que los escuchen y que los aprecien y que se ganen el aplauso, la admiración. O simplemente entretengamos a quienes se sienten solos o están enfermos. O los padres que ya los hijos ni se acuerdan de ellos. También en los asilos nos escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Mucho. Somos afortunados porque podemos hacer algo por la comunidad. Y no estar cruzados de brazos, sino en la acción. ¿Qué nos vas a cantar, Miroslava? La muñeca fea. Diez, veintinueve. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, Platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín y al sentirse olvidada lloró. La muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, ¿por qué te olvidaron en ese rincón? Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo Beliz, también yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, los que te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo Beliz, también yo te quiero y te quiero feliz. Conste que puso hasta cara de muñeca. Pero ya feliz, ya no. Sí, se alegró después de que ya. ¿Por qué? ¿Pues qué dije yo? Pues sí, puse cara de muñeca, pero ya de la fea se transformó a la feliz, ¿no? ¿Alguien de ustedes dijo que tenía cara de muñeca fea? No. No, yo tampoco. Ella solita, ¿verdad? Es para todo aquel que se sienta así y ya después. Vete y asómate al espejo. Vienes y nos das el resultado.